¡Hey! ¿Qué tal antes de eso? Yo soy Candas Yo soy Tom, bienvenidos a este video 1, 2, 3, 4 Densos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Estoy muy emocionado, güey Ahí te escuchas a todísima madre Una vez más Por tenerlos aquí en su canal favorito Donde les traemos Lo que creo, uno de los pares Que ha marcado esta colaboración con Nike Este es mi micrófono el día de hoy Micrófono caro El día de hoy les traemos El Jordan del pack de Día de Muertos Que creemos es uno de los mejores Que ha salido y que ha pertenecido A esta colaboración De la colección Vemos una caja Que ya habíamos tenido la oportunidad De ver en Sneak Peaks Donde hace alusión a la familia Vemos que trae un serigrafiado Yo decía que como papel picado Además de patrones que podrían parecer bandana, güey Vemos que el Sush es una de las cosas Cosas que le meten empeño Porque como que lo deconstruyen Y aparte le implementan Como que, pues no sé Parte de la colaboración, ¿no? Así es, encontramos detalles Bueno, para comenzar a hablarles de la caja Antes de hablarles de la caja Este pack se liberó Bueno, el pack Casi en su totalidad El pack A ver, estoy hablando de un desmato Se fue liberado El día 18 de octubre Se liberó el Jordan 1 Zoom Se liberó el Blazer Se liberó el Dunk Y se liberaron las prendas Extraño Porque el Jordan 1 No, Jordan 1 El Air Max 1 Se liberó hasta el día 21 de octubre El día de hoy Que estamos grabando este video Muchas personas se quedaron Sin poder agarrar este pack Por lo que les comentamos El pack Que se va a ir a la verga en chinga Era el Jordan 1 Y efectivamente El día 18 El pack Se acaba Ahorita continuamos con la historia Estamos hablándoles De la caja Detalle, cabrón Es que el tratamiento Es en su totalidad Negro Con estos acabados Que ya nos mencionó Candace Y lo chido Es que La tinta que está aplicada No tiene Son tintas vegetales Wey Y no tiene ningún otro acabado El acabado es mate Wey Parece que Está cruda la tinta Wey No sé cómo explicarlo Otro detalle también Es que encontramos Las cuatro Este Los cuatro guiños O las cuatro gemas En este caso Los cuatro bordados Que encontramos en cada uno De los pares Tenemos la calavera Que encontramos en el Jordan 1 Tenemos la luna Que encontramos en el Blazer Tenemos el colibri Que encontramos en el Dunk Y tenemos los dos colibris Haciendo un corazón Que encontramos en el Air Max 1 Así que densos Vamos Con las tomas ¡Suscríbete! 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 detalles importantes que vemos al sacar el par es todo este tipo de serigrafiado que tiene de la rosa yo creo que este detalle es el que hace que destaque mucho el par recordarles que este es el de la tristeza por eso el tono el tono en negro y en tipo grisáceo y desgastado así como de alguien que ya está triste güey de un par que ya pasó por los años muchas cosas podríamos imaginar ya saben que nike y sus historias siempre están muy muy proyectadas güey está chido porque te vas a salir fuera de lo común decir no mames te compras otros tenis de otro color güey ya sabes que es otro puta tenis pero es lo mismo y te vergas no es igual no es igual este me hace sentir triste les decíamos que el detalle chingón es este de la puntera que vemos como tipo de rosa que podríamos decir que es del cempasúchil pero no creo así no es el cempasúchil va son flores güey ajá también los vemos en una parte de los laterales detalle también que se incluye es el logotipo de la calavera en la talonera güey este es como el símbolo de cada parte de su símbolo ya vamos a ver a detalle el pack exacto el vídeo queríamos hablarles porque se creemos que es como que el mejor de la colección para mí sí ahora otro detalle al menos yo no lo he platicado con él no había visto no me había dado cuenta que las flores son bordadas todos los paneles si no como serigrafiado no va es bordado están bordados o sea no hay ni que no hay una línea que delimite nada o sea todo todo el contorno de las flores es con hilo están bordadas estos son como supongo técnicas güey que se utilizan en algunas partes de méxico para realizar pues atuendos vestidos etcétera aquí no implementan en las imágenes y eso al chile yo no había visto güey cuando recibimos el par cuando lo vi por primera vez me llamó la atención porque yo esperaba recibir pues un bar con las flores ahí dibujadas güey y que estoy leyendo aquí no soy un puta traductor bien verga pero según yo dice que puedes dañar el par con otras prendas no sé como que marcarlas el color web o sea que esta madre se puede despintar o puedes pintar otra prenda o la prenda puede pintar el par no no sé de qué estás hablando bueno pero estuvo chido estuvo chido porque ya lo veremos si se hace mierda o no y trae muchos detalles otro detalle también que llama mi atención estamos adelante de un jordan 1 zoom y si ustedes hacen memoria el jordan 1 zoom en la parte del cuello del soft liner está deconstruido güey las partes no están finalizadas caso contrario un jordan 1 aquí nos entregan como un jordan 1 que quiero decirles que toda la parte del soft liner toda la parte interna del par bueno no la parte interna sino toda esta parte que delimita el collar del par está terminada güey no está deconstruido como un jordan 1 zoom eso es a lo que lo que a muchas personas les hacía ruido güey cuando recibían el zoom era que no estaba terminado aquí se termina y otro detalle cabrón es que aquí en el collar encontramos terciopelo güey mismo que encontramos en la lengüeta lo que les estaba diciendo también pasando la lengüeta es que la lengüeta está unida a estas partes a las partes de los laterales del par te quiero decir con esto que si ustedes tuvieron algún nike huarache que era de neopreno la lengüeta estaba unida a la media suela que hacía esto que a tu meter el pie te abrazaba la parte del empeine eso es lo que hace esta lengüeta ahora muchas personas nos estaban preguntando acerca del tallaje yo les recomendaría ir a la talla este es un 6 y medio me costó mucho trabajo meter mi pie porque yo soy talla 7mx entonces yo sí recomendaría ir a la talla muchas personas comentan que por la sujeción que les comentó la lengüeta es mejor subir media yo también te podría decir ok si tu pie es demasiado ancho si sube media lo que tienes que considerar es que al subir media lo que vas a ver o la repercusión que tendrá es que esa media talla la vas a anotar en la parte de la puntera si bien te va a quedar chido de la parte del empeine por lo de la lengüeta el par de la puntera te va a quedar esa media talla amplia porque el par a lo largo si bien a la talla pero ahora sí que es a considerar bueno la neta si va a costosa si te va a doler el estar trayendo un par súper ajustado del empeine entonces ahora sí que hay como que cambacheale entre qué prefieres si te queda un poquito amplio pero que no te pinches ajuste bien culero o que te ajuste por lo normal y que te aguantes a mí otro detalle que me mamá güey es este que traen las winds que es como abierto que podrías decir que es como tipo of way que obviamente no tiene ni de puta similitud no pero que sí me gustaría ver en un jordan 1 sí y esto yo creo que es para que transpire tu pie o sea esa parte de la tecnología nueva que están implementando así que trae esos orificios para que pueda transpirar y a lo mejor para que también no te sienta tan apretado el tobillo recordemos que este par es para jugar básquetbol y ya para finalizar vamos a ver que en la suela vamos en vamos a ver diferentes tipos de tecnología como lo es la fórmula 23 la cápsula de zoom air también el molde que rodea esta nueva tecnología además de que en la plantilla trae como un soporte de arco un soporte de arco web para que puedas tener mayor estabilidad yo creo que este par está muy cómodo ya lo estaremos sintiendo las tomas que acaban de ver creemos que si vale mucho la pena de la colección lo repetimos sentimos que es el mejorcito no sabemos por qué chingados el air max es el que salió en el níquel pero también como te lo dije güey iba a estar saliendo todos los días los dos somos adultos a eso saliendo en diferentes tallas obviamente tienes que estar cazando por si se libera tu talla güey tampoco es como que todos los putas días ibas a encontrar un 27 liberándose lo que decíamos también güey o sea y también salió en el níquel sí salió en bueno de ahí solamente se cargó en el níquel se cargó en el níquel días después creo que fue el 21 también ah no el 20 ayer al 19 20 20 19 20 20 no si un día antes ayer no ayer sigue ayer fue el 20 se cargó y los lanzamientos como ustedes ya saben son a las 11 de la mañana este lo cargaron a las 5 de la tarde la neta yo ni estuve pendiente no sé si no fue una hora verdad fue de tres minutos según yo fue también como a las 11 igual no fue a las 5 de la tarde ni estuve pendiente como es un parque si considero que sea chido pero tampoco que digo verga o sea no era como un parque querías añadir a la conexión yo sí todavía me la estoy pensando porque o sea yo teniéndolo aquí sería un parque no me voy a poner o sea sería un parque me gusta cómo se ve me mama lo que es porque creo que como que aterrizaron chido lo de luto y lo que atraviesa es así o sea como si lo plasmaron perro pero no me termina de convencer el material el material está muy rígido o sea la piel no sé si sea piel supongo que no pero siento que está muy rígida lo que me convence pues son las tecnologías de la plantilla la plantilla neta no tiene absolutamente nada que ver con la plantilla que encontramos en un jordan 1 y está perforada supongo también para que transpire más chido creemos que si tiene la oportunidad de conseguirlo está a un excelente precio no tiene mucha reventa obviamente pues tienes de dos o cazarlo hasta que te encuentres con un restock jugoso o que te toque pagar reventa pero una reventa no tan elevada wey todavía no sabemos qué tal va a estar el air max yo creo que no va a tener una reventa tan elevada si se agotó en el estilo se agotó wey las tallas se agotaron a la verga no me es que fue lo que bueno ahora lo que estábamos platicando lo que a mí me hace ruido en decir lo voy a dejar pasar no dejo pasar mínimo uno de la colección o no o sea todavía sin duda lo único que me hace como decir wey si compra uno si compra uno o sea al menos para mí por su personal es que ya no directamente eran rumores ya una persona en nike comentó las tiendas de energía en el post ya lo lo comentaron de que es el último lanzamiento en hay que tiene preparado para 10 de muertos yo no creo wey que el último lanzamiento para nunca más wey pero creo que van a dejar descansar la colaboración mínimo y unos dos años wey por el hecho de que siento que piensan que no está haciendo como el ruido bueno el ruido sino como el furor wey que causaron en la primera y en la segunda entrega no iba a suceder lo que sucedió en la primera y en la segunda o menos en la primera creo que fue cuando nosotros entramos a hacer vídeos así que tener max 90 no 95 y cuando fue el boom ubicaba el pedo de no importa que estuvieras en los tenis que ubicadas el hecho de no necesito una colaboración de día de muertos porque es méxico y mexicano blablabla se vendió mundialmente o se venden mundialmente eso es lo cabrón también la colaboración web pero nada más tenemos el lanzamiento aquí bueno se tiene lanzamiento en japón web tienes el lanzamiento en estados unidos y tiempos a la cultura hispana web está bien posicionada y nike sabe que somos mercado por eso es que está sobreexplotada si usted lo quiere ver así entonces yo creo que está chido si es que si van a dejar descansar que descansen uno o dos años no estaría de más así lo que haría es que este para mí este way de esta entrega este y el air max 1 pero en concreto este es como la cereza del pastel de este año wey y bueno los años pasados en corte te puedo decir los dos son los más vergas o los tres el air force one de la primera vez que es como de calaverita de azúcar wey de ahí en la segunda fue el otro air force wey el de sintrón piteado wey el air max 90 también es el que parece al de brigio y este o sea esos son como los pares perros que te diría cabrón si no los conseguiste ahorita neta esos pares del siguiente año que digan neta ya así como saben que no va a haber nada de día de muertos wey chingado nacional de esos eso fue todo por el vídeo de hoy esperamos que les haya gustado que hayan podido conseguir su jordan 1 zoom la neta vale un chingo la pena roquenlo disfrútenlo y si no no se desesperen todavía va a estar seguir restoqueando un buen rato pero eso sí llegar el punto donde se acabe y ahora si la banda diga verga porque no lo conseguí y otra en plataformas de reventa tiene reventa o sea que tú no lo puedes bajar y que salga de mil a vergas o sea obviamente pagas seis mil no seis mil baros wey no lo creo rick piquen a stockex stockex es la picadora si picas te sale como en cinco mil bar suscríbete deja tu like y vernos a seguir en sus redes sociales comparte este vídeo si no con vernos nos ayúden un chingo bye este individuo